¡Masivo! ¡Masivo! Me cuesta como como pa' como pa' como pa' rumbear Pa' pasarla caliente toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Zoom! 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 Me cuesta como como pa' como pa' como pa' rumbear Pa' bailarlo caliente, de pal y de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Zoom! 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 Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chíquelo así, que este party no tiene fin Me activa o brinca la casa cantera Canta la suela, sube esa tela Así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Mano arriba con la chocena Seguimos de la mano en el suelo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Listo está como como pa' como pa' como pa' rumbear Pa' pasarla caliente con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su La gente está como...